Me encontré con un paisano pesimista y cabizbajo pero al interrogarle por su situación al darme su respuesta quedé muy aterrado me propuse ayudarle y por él le pedí adiós Señor son cien razones para no seguir viviendo hoy tengo cien motivos para no querer seguir quiero desconectarme de esta vida eterna y dura yo no pedí nacer pero hoy pido morir de que vale el esfuerzo y de que la voluntad no ha servido el sacrificio no ha servido la verdad le puse el corazón a todos mis proyectos y he visto las derrotas que la vida a mi me da de fracaso en fracasos la vida veo pasar de fracaso en fracasos ilusiones que se van a mi esposa he arruinado y a mis hijos les fallé si la muerte es un descanso vamos muerte llévame yo noté sus intenciones agazapado en ese rincón pues lo vi que algo había echado en un vaso de licor aún sigo luchando aún sigo intentando la verdad yo no lo hago por tener algo que hacer me siento defraudado por tantas decepciones ya no me quedan lágrimas de tanto que lloré la vida a mi me ha dado solo desilusión la vida es un pañuelo un pañuelo del montón motivarse nunca sirve es mentira la verdad para que seguir fingiendo a esta dura realidad con lágrimas en los ojos a mi casa lo invité pa' que viera a mi familia y a mi mesa lo senté este encuentro hace tres meses mucho le aconsejé y agradecido me dice que la vida le salvé este encuentro hace tres meses mucho le aconsejé y agradecido me dice que la vida le salvé que la vida le aconsejé que la vida le aconsejé que la vida le aconsejé